¿Cuál es la titulación de las nuevas tecnologías orientadas a la empresa? Elegí esta doble titulación porque aunque informática y administración de empresas estén en ramas distintas, se complementan muy bien. Y debido al desarrollo de las nuevas tecnologías orientadas a la empresa, creo que esta doble titulación puede proporcionar muchas ofertas laborales. Se trata de una titulación pionera en España, que ofrece al alumno dos titulaciones en solo cinco cursos y medio. Por un lado, la titulación de graduado en Administración y Dirección de Empresas. Esta titulación permite al alumno poder gestionar y administrar organizaciones. Por otro lado, el título de graduado en Ingeniería Informática proporciona conocimientos sobre nuevas tecnologías que pueden mejorar la productividad de las organizaciones. Gracias por ver el video.